El futuro político y primer ministro Manuel Marrero Cruz recibió este miércoles al titular de salud de la República de Azerbaiyán, Teymur Musayef. Las partes ratificaron la voluntad de consolidar la cooperación en el ámbito de la salud, la biotecnología y la industria farmacéutica. En el Palacio de la Revolución, el jefe de gobierno Manuel Marrero Cruz dio una cordial bienvenida al ministro de salud de la República de Azerbaiyán, Teymur Musayef, quien por primera vez visita Cuba. Nosotros tenemos toda una larga historia de tradición de magníficas relaciones entre los gobiernos y los pueblos y los líderes históricos de los dos países. Y siempre se ha mantenido una relación a los máximos niveles entre los dos países. El presidente estuvo por allá en el 2019, estuvo el vicepresidente también en la reunión de los países no alineados. Marrero Cruz recordó el vínculo amistoso que existió entre el comandante en jefe Fidel Castro y el líder de Azerbaiyán, Heirdar Aliyev. De igual modo hizo énfasis en que los nexos políticos han sido positivos y estables, lo cual evidencia que existe un gran potencial para las relaciones económico-comerciales y de cooperación. El primer ministro reiteró el interés de Cuba de consolidar la cooperación en el ámbito de la salud, la biotecnología y la industria farmacéutica. Así que les reitero el total apoyo desde la dirección del gobierno a avanzar en un programa concreto de cooperación en varios rubros de la economía, pero bueno especialmente en el tema de la salud. En tanto, el titular de salud de la nación, Acerí, trasladó un saludo del primer ministro de Azerbaiyán y agradeció la cálida acogida. Mousayev manifestó la voluntad de fortalecer los nexos con acciones concretas que permitan una colaboración mutuamente ventajosa en el campo de la salud. En el encuentro estuvieron presentes el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo de Ileya, el titular de salud pública, doctor José Ángel Portal Miranda y otros funcionarios del sector de la salud. Daimi Díaz Breijo, Canal Cubano de Noticias.